Saludos, en esta ocasión nosotros vamos a continuar con esta introducción a la regla de los acentos en el idioma griego koiné. Recuerda que nosotros estuvimos viendo la movilidad de los acentos en los sustantivos. Ahora nosotros vamos a ver la clasificación de las palabras dependiendo dónde esté colocado el acento y también dependiendo de qué tipo de acento tiene esa palabra. Tenemos por ejemplo palabras osítonas que son palabras con acento agudo en la última sílaba. También tenemos palabras parosítonas que son palabras con acento agudo en la penúltima sílaba. Sin embargo también tenemos las llamadas palabras perispómenas que son aquellas que tienen acento circunflejo en la última sílaba. Son más, entonces vamos a verla ahora en este video. En el idioma griego koiné, dependiendo de la sílaba acentuada y según el tipo de acento, es decir agudo o circunflejo, las palabras griegas se clasifican de la siguiente manera, oxítonas. Son palabras con acento agudo en la última sílaba. Dos ejemplos de este tipo de palabras griegas son entolé, que significa mandamiento, y zeos, que significa Dios. Paroxítonas. Son palabras con acento agudo en la penúltima sílaba. Dos ejemplos de este tipo de palabras griegas son logos, que significa palabra, y doxa, que significa gloria. Proparoxítonas o preparoxítonas. Son palabras con acento agudo en la antepenúltima sílaba. Ejemplos. Polemios, que significa enemigos, y ángelos, que significa ángel. Perispómenas. Son palabras con acento circunflejo en la última sílaba. Es importante decir que la palabra perispómenas viene de la palabra griega perispómenos, que es un término técnico en gramática griega clásica, y significa que lleva alrededor o que rodea. También se puede interpretar como acento arrastrado. Las perispómenas son palabras con acento circunflejo en la última sílaba. Ejemplos. Sique, que significa higo, y alesos, que significa verdaderamente. Properispómenas. Son palabras con acento circunflejo en la penúltima sílaba. Ejemplos. Klesis, que significa llamamiento, y bema, que significa paso, tribuna. Finalmente, tenemos las llamadas palabras barítonas, o graves. Estas son todas las palabras que no se acentúan en la última sílaba. Son las paroxítonas, las proparoxítonas, y las properispómenas. En el siguiente vídeo estaremos viendo los proclíticos, es decir, palabras sin acento. Si te ha gustado este vídeo o te ha servido de ayuda, favor darle like, comenta y comparte. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Lara Pedro. Instagram, arroba Pedro Lara Peguero. TikTok, arroba Pedro Lara Dev. Nos vemos.